este buenas noches amigos ya saben aquí su ay 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 aquí su amigo el vice republicano de texas oigan ya me iba a dormir ya me estaba cayendo de sueño este miren aquí estoy con un osito mi osito el perrito del coronavirus y que sabe si me lo vaya a pegar no te vayas chuchito no te vayas no te vayas quédate aquí conmigo tú eres mi chaco mi asistente oigan amigos ya me iba a dormir bien padre se me ocurrió ver tantito el teléfono ya saben la adicción teléfono y oigan pues no creen ahorita veo en el yahoo news este ya te vas a ir ochito no 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 te creas lo del coronavirus ochito osito bueno ay ay pues qué les puedo decir amigos pues ahora me salieron con la novedad de que ya murió la primera persona te acabo de ver en yahoo acaba de morir la primera persona este ay 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 acaba de morir y lo primero que vi bueno que dicen que trump lo está lo está negando y que está pagando para que nadie se dé cuenta pero bueno miren yahoo news es de los demócratas nada más es avisarles amigos ay 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 este golpeteo mediático ojo amigos yo no defiendo a donald trump para nada es un hijo de la chingada la verdad pero a los demócratas son peores ya lo he dicho y no no lo estoy defendiendo me molesta que de manera hipócrita estos medios hagan que están preocupados este y está en el copeteo nada más pues ya saben para pegarle y pues yo creo que apoyar a un baile a un bloomberg entonces si fuera ver ni sanders pues todavía pero no 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 lo hacen así este y disculpen porque le digo que ya estaba a punto de dormir este nada más era eso amigos avisarles que ella murió la primera persona en eeuu pero fíjense cómo son de mañosos no han dado detalles nada más dijeron que es una señora no dieron la edad nada más dijeron que del estado de washington que están pendientes en obtener información como les digo así es el golpe mediático recuerden lo que dijo en la mañanera de lópez obrador hace dos días o un día creo que falle a no perdón hace dos días explicaron los que están en peligro son los adultos mayores lógicamente bebés o niños debajo de cinco años y gente con enfermedades crónicas ya saben diabetes ritmo problemas cardíacos ustedes saben asma y ya saben de ese tipo entonces no especificaron si la señora tiene alguna enfermedad o sea si tenía esas condiciones hay que investigar después este los detalles pero como les digo nada más diseñó murió la primera persona y donald trump lo está que lo quiere ocultar y nada más para dar el golpeteo repito no defiendo a donald trump yo ahora yo también lo quiero fuera pero los que están atacando son peores que él entonces este mes y me me saca de quicio como como este si quieren dar hacerlos preocupados no están preocupados porque nos enfermemos además están preocupados porque quieren que nos enfermemos para seguir ya saben girando el dinero de compra de medicamentos y el pánico para que todo mundo hagamos compras en pánico aguas ustedes saben aguas boquillas caretas este como se llama sanitizer hand sanitizer de manos este anti ya se me olvidó el nombre pero bueno amigos vamos a crear ese tip que ya empezaron acá poder mediático en estados unidos de que murió la primera señora pero les dejo la tarea de ver qué condición estaba esa señora no lo dijeron nada más del estado de washington van a aprovechar ahorita el golpeteo a lo mejor ya mañana se aclaró pasado los detalles de esa señora que murió ok ya saben amigos apóyeme con los likes este y suscrímense al canal ya saben aquí estamos y les mando un abrazo amigos hasta el próximo vídeo